Viene nuevos días para vencer, todos unidos vamos a vencer Abuela Carmen y Manuel, Adrián y Estela Iván, Virginia y Claudia, ese quien siempre es el mes de la esperanza Queremos a Guillermo, tu voto no es poder, tu voto no es poder, votamos por Guillermo Hola estimadas amigas y amigos televidentes, en esta oportunidad estamos en un nuevo formato con ustedes para llevarles la voz de esta campaña presidencial junto al candidato Alejandro Guille Este es su programa, somos Guillermo, somos el presidente de la gente, somos la continuidad de la presidenta Bachelet Y fíjense que tiene el número 4 Alejandro Guillermo en la papeleta para estas elecciones Y yo quiero hacer memoria, fíjense que Salvador Allende fue un presidente, un candidato eterno a la presidencia que logró ser el presidente del pueblo, el presidente popular, el presidente de Chile, el que hizo las reformas Yo lo puedo igualar hoy día con la fuerza que le puso, la gana que le puso Michel Bachelet a su gobierno Un gobierno audaz, empoderado, con deseos de cambio, con deseos que a usted le fuera bien Y para eso hizo una cantidad de reformas que en la historia democrática de Chile de los últimos años no se había visto Pero vamos, no es cierto, al recuerdo de ese número 4 Fíjense que los ferroviarios de San Fernando se unían a las caravanas del Frente Popular Como se llamaba, no es cierto, la coalición que buscaba que de alguna manera tuviéramos un presidente del pueblo Y el abanderado Salvador Allende llevaba el número 4 En los patios de mi casa se hizo un inmenso número 4 con unos tremendos tablones que fueron instalados en un carro que era tirado por un tractor La verdad es que era muy bonito porque semejaba un tren Por lo tanto el número 4 iba adelante y en el interior del S4 llevaba una campana Y todos los cabros chicos del barrio estábamos ahí metidos, no es cierto, en la campaña de Salvador Allende Simulaba, por supuesto, una máquina ferroviaria que se paseaba por San Fernando No fue la oportunidad en que ganó Salvador Allende Pero la cantidad de pueblo que había en torno al número 4 era inmensa Yo deseo de corazón que este 4 lleve también la impronta popular, la impronta de la gente Hoy día el pueblo más que nunca necesita unidad Y más que nunca necesita conocer a Guillér La persona que va a hacer continuidad en el gobierno de Michel Bachelet Es un imperativo Fíjese que conversaba con una vecina de la población, Gabriela Mistral La señora María Y me contaba que muchos vecinos decían No, yo no quiero ir a votar, no entiendo Son muchos los candidatos, todo eso Y en la conversación, que no era un casa a casa precisamente Era simplemente una conversación de vecinos Donde miran un poquito hacia el futuro Y miran también su lugar de residencia Y lo que ha sucedido en estos años En la comuna de Santa Cruz Y decía Ojalá, no es cierto Que salga Alejandro Guillé como presidente Yo espero y converso, no es cierto Con mis conocidos Acerca de esta situación Porque sin duda que yo he sido una beneficiaria De alguna manera Algún familiar mío Gracias a sus buenas notas Gracias a que en la universidad Logró mantener un promedio Un día le llaman, no es cierto Y le dicen Que tiene que venir con sus apoderados O en este caso con sus padres Porque va a recibir un premio Y el premio era ni más ni menos Que la gratuidad Así que esa familia Queda emparentada, no es cierto Por así decirlo Con una de las obras más significativas Para mí como maestro Como profesor Que es la gratuidad La gratuidad de la educación superior Un bien Que hoy día a lo mejor No es muy bien preciado Por el ninguneo Que le pueden hacer No es cierto Los sectores de derecha Aquellos que quieren desmantelar No es cierto La obra de Michelle Bachelet O que la miran No es cierto De reojo Y señalan Que eso no es bueno No es bueno para quién Para el pueblo Generalmente Las reformas que hizo Michelle Bachelet Sí van a servir Para el pueblo Para el pueblo más humilde Aquel que se la juega No es cierto Por un sueldo base Para aquellos no es cierto Que de alguna manera Han sido beneficiados Con todo aquello Que ha entregado El gobierno de Michelle Bachelet Más De 50 reformas De una sola vez Podemos citar Pero Para conocer más De Alejandro Guillet Nosotros Vamos a ir No es cierto A conocer La franja Número uno De Esta franja política Legal No es cierto Para que usted La pueda repasar La pueda conocer Y pueda también ver Lo que está proponiendo El número cuatro Alejandro Guillet El presidente De la gente Vienen nuevos días Va a vencer Todos unidos Vamos a vencer La abuela Carmen Y Manuel Adriana Estela Iván Virginia Claudia Ese tiene El hombre Es el 10 De la esperanza Queremos a Guillermo Tu voto no es poder Tu voto no es poder Votamos por Guillermo Ante todo Soy un chileno Que ama a su país Un provinciano De clase media Como la mayoría De ustedes Un ser humano Que ha tenido Aciertos y errores En la vida Un hombre de familia De la familia chica Y de la gran familia chilena Me gusta estudiar Y que todos estudien Me gusta trabajar Y que todos trabajen Con dignidad Me gusta divertirme Y que se diviertan Me gusta que canten Que bailen Que se amen Me gusta en suma Que la gente sea alegre Y feliz Y también me gusta La sobriedad La solidaridad Y la sencillez La sobriedad En el hacer Y en el decir La solidaridad En el emprender Y sobre todo La sencillez En el actuar He recorrido Nuestro país De punta a cabo Y he conversado Con muchos compatriotas Que me han expresado Sus inquietudes Sus problemas Y sus sueños Y en base A esas conversaciones Hemos estado desarrollando El programa De nuestro gobierno Vamos a gobernar Para que nuestros hijos Tengan derecho A la educación Y educación de calidad Para que todos Tengan mejores empleos Y mayores posibilidades De desarrollo Para que nuestras mujeres Tengan más Y mejor justicia Iguales salarios Y más protección Gobernaremos Gobernaremos Para que nuestros jubilados Vivan dignamente Y con buenos servicios De salud Durante nuestro gobierno Chile crecerá Pero crecerá Para que todos Vivamos mejor Queremos chilenos Con menos deudas Con mayor seguridad Y tranquilidad En sus casas Vamos a profundizar Y a perfeccionar Las reformas Iniciadas Por el actual gobierno Nuestro gobierno Y le haremos justicia A las regiones Porque este país Es largo Diverso Esforzado Y hermoso De eso se tratará Mi gobierno De gobernar Para la gente De Chile Que haya trabajo Eso también Es importante Y bien Ahí estamos de vuelta ¿No es cierto? Con el programa Somos Guille La verdad Es que Todos necesitamos Más trabajo Y es una De las Esperanzas ¿No es cierto? Que se están dando En nuestro país En la parte económica Se dice Ya Que económicamente Este país Va a ir subiendo En los próximos años Por lo tanto Si sale Guille Va a tener Una situación Económica Que le va a permitir Concretar Cada uno De los proyectos Que está llevando Adelante La presidenta Michelle Bachelet Dentro de las noticias ¿No es cierto? Durante La semana pasada Hablaba ¿No es cierto? La El centro De estudios públicos CEP Que entrega ¿No es cierto? Sus estadísticas Sobre lo que sucede En el país Y se afirmaba En el sondeo Que El último Antes de las Próximas elecciones Del 19 de noviembre Que midió Tres escenarios Posibles De balotaje Al competir ¿No es cierto? Los candidatos De la siguiente manera Candidato de Chile Vamos Sebastián Piñera Con Guiller El primero Obtiene 39,4% Frente A un 27% Del senador Por Antofagasta Alejandro Guiller Beatriz Sánchez En tanto Lograría Un 23,3% Frente a un 39,7% De Piñera En segunda vuelta Y en última posición Estaría la candidata Presidencial De la democracia cristiana Carolina Goy Quien obtendría Un 19,7% Ante Un 40% De leg mandatario La verdad Es que Se dejaron sentir ¿No es cierto? Inmediatamente Las respuestas Respecto De estas Afirmaciones ¿No es cierto? De la De la CEP Alejandro Guiller Dijo Sentir desconfianza Con las encuestas Y manifestó Que son Bastante arbitrarias Porque una indica Que va arriba Otra dicen Que va bajando Miden distintas cosas Y por lo tanto No tienen necesariamente Una continuidad Y además Que todos sabemos Que en las elecciones Las sorpresas Se dan ¿Ya? O se han dado Se dieron en las primarias Que no hubo mucha relación Entre las encuestas Y va a pasar Exactamente Lo mismo acá El abanderado Aseguró Que Tener otra percepción Es bueno Estamos desplegados En el país Dice Incluso con más fuerza Así que estamos Muy optimistas Que vamos A la segunda vuelta Y eso Ya es una Prácticamente Una tendencia Bastante confirmada Y en segunda vuelta Creo yo Estoy muy optimista De pensar Que nos vamos A poder Reagrupar Remarcó Alejandro Guillet Sobre la posibilidad De remontar Los resultados Que evidencia El sorteo De la CEP El sondeo De la CEP Guillet aseguró Que en Chile Nunca hay En política Ventajas Irremontables Salvo cuando Tienes la mayoría Absoluta Y nosotros Estamos confiados En que vamos A rearticularnos En la segunda vuelta Y eso va a marcar Un cambio Cualitativo En la campaña Bueno Es lo que todos Nosotros pensamos Esperamos No es cierto Que producida La primera vuelta Va a haber Una reagrupación De las fuerzas Políticas En el país Y la tendencia Tendría que ser Hacia estas dos Grandes coaliciones Una coalición De izquierda Y una coalición De derecha Y O de De centro izquierda Como pueden llamar También No es cierto A esta izquierda Nueva Que no es La La que sacó No es cierto A la presidenta Bachelet Nosotros esperamos No es cierto Y así creemos Que la democracia Cristiana Se va a juntar Nuevamente Y se va a dar Una gran batalla Electoral Para llevar adelante Las reformas No es cierto Tan necesarias Que necesita el país Y fíjense Que el común De la gente Ya está diciendo Está pensando Y qué pasa Si de una sola vez Ganar al presidente De la derecha Al candidato A presidente De la derecha ¿Por qué no nos agrupamos? ¿Por qué no vamos Si votamos No es cierto? Y vamos Asegurando Nuestro candidato Les voy a decir Otra cosa El Presidente Alejandro Guille No va a salir Por la buena voluntad Solamente Yo creo Que el llamado El llamado Es A que todos Participemos De alguna manera En estas elecciones Que retomemos No es cierto La calle Que de alguna manera Vamos a visitar A nuestros vecinos A conversar con ellos A decirles No es cierto La verdad Lo que sentimos Lo que creemos Ya Y lo que esperamos Para un Chile No es cierto Popular Un Chile Que le sirva A la gente Un Chile De la gente Un Chile Con garantías No es cierto Para el trabajo Ese Chile Es el que necesitamos Hoy día Y fíjese Que todo eso Se funda En las realizaciones Que ha hecho Nuestra Presidenta Michelle Bachelet Es por eso Que en el siguiente video Les vamos a mostrar Las realizaciones Que ha hecho Michelle Bachelet Si pudieras tener Todo lo que quieras Si todo lo que pides La vida te lo diera ¿Qué te gustaría Y con qué soñarías? Dilo Hoy es el día Yo quiero a mis niños Corriendo contentos Muertos de la risa Felices por dentro Yo quiero estar tranquila Y caminar Silbando por mi ciudad Yo quiero que tengas Lo que quieras Unir a las personas Con la vida que sueñan Yo quiero Nosotros queremos Un Chile más grande De todos los chilenos Yo quiero que todo Lo que se vaya a cosechar No sea de algunos No sea de algunos También de los demás Yo quiero celebrar Que somos diferentes Pongámonos de acuerdo Usando la conciencia Yo quiero Que tengas lo que quieras Unir a las personas Con la vida que sueñan Yo quiero Nosotros queremos Un Chile más grande De todos los chilenos Yo quiero Que tengas lo que quieras Unir a las personas Con la vida que sueñan Yo quiero Nosotros queremos Un Chile más grande De todos los chilenos Yo quiero Chile Yo quiero Michelle Oye Chile ¡Vamos! Chile de todos Chile, canta Chile de todos Chile de todos Chile de todos Chile, escúchame La pregunta no es Lo que yo voy a hacer Porque es algo De todos juntos Resolver Salgamos a la calle Vamos a celebrar Mi Chile se para Vamos a cantar Canta Chile Vamos, vamos Vamos por la igualdad Es así Oh, vamos Juntos en la unidad Chile de todos Oh, oh, oh Vamos Chile de todos Oh, oh De mí, de mí Chile de todos Oh, oh Chile de todos Es de mí, de mí Oh, oh Vente Yo No sé quién Tenga la razón Solo no me invita No me rompa el corazón Mis hijos solo piden Una buena educación Mi gente quiere paz En su población Tengo dos manos Yo puedo trabajar Dame un trabajo Y no te voy a defraudar Sé que no es fácil Difícil tu misión Pero no estás sola Escucha tu nación Mi chen, mi chen, mi chen, mi chen, mi chen, mi chen Escucha tu nación Mi chen, mi chen, mi chen, mi chen, mi chen, mi chen Canta Chile Chile de todos Vamos Chile de todos Oh, oh De mí, de mí De Chile de todos Oh, oh Chile de todos Es de mí, de mí Oh, oh Chile de todos 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 Es de mí, de mí Oh, oh Chile de todos Chile de todos, todos con Michel, chile de todos, todos con Michel, juntos por el Chile que queremos, chile de todos, todos con Michel. Si más son los que creen que se puede mejorar, que unidos y con ganas todo se puede cambiar, veríamos nacer un nuevo Chile de verdad, un Chile más humano de todos por igual. Todos por el Chile que queremos, un Chile más grande entre todos los chilenos, juntos por el Chile de todos, todos con Michel, juntos con Michel. A compartir la vida yo te quiero invitar, que si la compartimos la vamos a disfrutar, tus ganas y las mías por un mismo ideal, que se cumplan tus sueños y el sueño de los demás. Chile de todos, todos con Michel, chile de todos, todos con Michel, chile de todos, todos con Michel, juntos por el Chile que queremos, chile de todos, todos con Michel. Si más son los que creen que se puede mejorar, que unidos y con ganas todo se puede cambiar Veríamos nacer un nuevo Chile de verdad, un Chile más humano, de todos por igual Todos por el Chile que queremos, un Chile más grande de todos los chilenos Un, dos, dos, un Chile de todos, todos por el Chile, todos con liché A compartir la vida yo te quiero invitar, que si la compartimos la vamos a disfrutar Tus ganas y las mías por un mismo ideal, que se cumplan tus sueños y el sueño de los demás Un Chile de todos, todos con liché, un Chile de todos, todos con liché Juntos por el Chile que queremos, un Chile más grande de todos los chilenos Juntos por el Chile de todos, todos por el Chile, todos con liché Juntos por el Chile de todos, todos con liché Y bien, estimados amigos televidentes, estimada amiga usted que siempre ha sido fiel a este programa Con otro nombre por supuesto, que esperamos tenerlo pronto también en el aire La invitamos a seguir conociendo sobre la obra que ha hecho nuestra presidenta Michelle Bachelet Esta es una muestra solamente, en una próxima oportunidad vamos a entregar otros elementos que también han sido parte del gobierno de Michelle Bachelet Y que realmente la gente no las conoce, porque nadie las enumera, nadie las propicia, las muestra Que son la base, ¿no es cierto?, de lo que queremos, ¿no es cierto?, para el gobierno de Alejandro Guillet La verdad es que el mes de octubre, que se nos fue, ya que se nos fue, ya definitivamente Nos ha dejado un gran legado Recuerden que el día 4 de octubre se cumplió los 100 años del nacimiento de la grande nuestra Que es Violeta Parra, la cantante, folclorista, ceramista, pintora, tejedora El hecho de que ella fuera una artista multifacética también abordó temáticas como la pequeña escultura en cerámica Ya sus cerámicas, sus chamantos, todo aquello que ella hizo con sus manos La verdad es que se conmemoró durante el mes de octubre Y seguramente van a seguir las celebraciones durante este resto de año Se celebró no solamente aquí en Chile, comenzó todo aquello, ¿no es cierto?, en el Teatro Colón En Argentina Y allí se reunió una cantidad de folcloristas que hicieron gala, ¿no es cierto?, de las canciones Y del recuerdo de la grande, de la grandiosa Violeta Parra Aquella que nos ha acompañado por tantos años con sus canciones tan actualizadas, tan nuevas, tan de hoy día Que nos llaman, ¿no es cierto?, a estar en la lucha, a estar presente A estar presente en la Araucanía, en el norte, en el sur Pasar por San Fernando, pasar por todo el país Caminando con sus letras, con sus canciones que nos hablan de lo nuestro De la chilenidad, de lo que somos nosotros, de lo que es el pueblo Lo que es el sentimiento que expresa un artista de la gente, un artista del pueblo Nosotros no nos podemos despedir en este programa Que es, ¿no es cierto?, para el número 4, para nuestro compañero Alejandro Guillé Sin escuchar a los Bunker con una gran canción de Violeta Parra, La Exiliada del Sur Nos encontramos, estimados amigos, en un próximo programa Vota número 4 ¡Los palmitos! 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 Un ojo de que en los lagos por un desuido casual El otro quedó en un paralelo, un poliche de tragos Recuerdo que mucho estrago, el niño vio la almanía Miserias y anemocías, anodan mis pensamientos Entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanina Un ojo de rinquero, señores oyentes El otro fuerza a mí, se te quedó, no sé con qué fe Mi pecho dura cautín, lo veo en un jardín, si yo Mis manos en Maite, si yo saludan en Pelequén Mi blusa perdida, aunque el recorteo no estoy sencillo Se me enrozan los endoteatros a una esquina El otro en la kiriquina, se me un de mares adentro Mi corazón descontento, cambió con pena de buco Niño ha llorado en calvujo de frío por una esgancha Hoy enderezo mi marcha, la cuesta ya acabó Misterios de cuentaneros, la sangre en San Sebastián Y en la ciudad de Chile, la calva del bajo acero Y el riñón a la cabrero, destruyó la caminata Y en una calle de implanta, se derrumbió el instrumento Y el griego para sí, viento una mañana de cantar Desembarcamos un riñigo, ese dió a la violeta apagada Sin cuerdas en la guitarra, sin hojas, en el coligüe Una banda de chirigües, me vino a dar un concierto Desembarcamos un riñigo, ese dió a la violeta apagada Desembarcamos un riñigo, ese dió a la violeta apagada Desembarcamos un riñigo, ese dió a la violeta apagada